Hola muchachos, bienvenidas a un nuevo video, ya vamos de salida porque el día de hoy andamos celebrando que hace 12 años me convertí en madre, ya mi hija va a cumplir 12 años el día de hoy a las 7.45 años, ella obviamente ya no quiere brincolín ni fiesta ella quiere ropa, es lo que les gusta y pues vamos a ir a comprarle algo de ropa para que se pasie, hoy va a ser un día de mamá e hija y chiquito, ya todas la felicitaron la agregaron a un grupo de la familia y ya, feliz cumpleaños, brisa y nosotros la levantamos tempranito y le cantamos las mañanitas bueno, se levantó el baño y aprovechamos primero estuvimos llegando a esta tienda se me hizo muy bonita, nunca había entrado a esta tienda y dije ay mira que cosas tan bonitas, lo que más me gustó es que hay tonos atemporales podemos tener esta decoración en tendencia, por así decirlo pero nos puede durar muchísimos años quiero venir un día de estos a comprar cositas para la casa me emociona mucho decorarla con cositas que mire aquí en esta tienda hay cosas bien bonitas unas si se salían de nuestro presupuesto la verdad entre cosita y cosita pero voy a estar mirando a ver que cositas me gustan más que me va a durar un poquito más estas ajeras me gustaron mucho hay decoración muy bonita que puede durar bastante tiempo no les grave mucho porque andaba con los niños entretenida pero si algunas cositas por eso cara muy seria oye mamá un toto vamos a pagar una hamburguesa no les he grabado mucho porque traigo a mi hijo y es muy estresante tengo que andar cuidándolo para que pueda ver a gusto acabamos de comer y venimos a Miniso porque la niña quiere venir aquí vienen como puras cositas asteritas ya todo le digo asteritas ese señor hola muchachas ayer estuve mandándome mensajes con un muchacho que está vendiendo unas mesitas y un comedor y vine a verlo después de la fiesta de Brisa como compras así venimos y está bien lejos bien lejos ya decía ay no pero déjenme bajo los veo a ver que tal se miran espero y se vea bonito salud y pues ahorita les traigo a ver si caben en el carro pero el comedor no creo que quepa si me animo le digo a mi suegro salud déjenme bajo y ahorita las heo ya llegamos a la casa miren su outfit de Brisa yo traigo aquí este se ve bonito ponte tus lentes para que se vea todo completo anda se ve bonito así ajá que boleto ya enseñando su outfit y ahorita ya vamos a bajar las sillitas las sillitas las mesitas que compramos están bien bonitas miren aquí las voy a poner como unas reinas ya está bien viejito ya ocupo otro nuevo pero bueno vénganse para enseñárselas porque están bien no hermosas dijo el muchacho dijo no esas mesitas las compré en casa bonita o algo así como una mueblería muy de caché muy bonita dice si la conoces y yo sí 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 sé pero pues no están bien bonitas dice que le costaron bueno el comedor bueno paréntesis mira el comedor tiene algunos detalles por ejemplo la tela está como desgarrada por los gatos también una silla está así como toda chuequita pero está bien bonito con una tapizada y queda listo el comedor dijo que le costó como a 22 mil pesos más o menos y no lo dejó en 8 mil 500 pesos está bien bonito haciendo las cuentas por ejemplo estas sillas pues sí están caras le digo a mi esposo si vendemos las sillas con eso sacamos para el comedor pero no lo vamos a vender lo vamos a poner en el patio todo eso está lleno pero si ah trae las llaves para sacarla de la de atrás de veras miren acá está y es pura madera es que dijo el muchacho que pues sí son buenas y yo ay que emocion están bonitas miren es madera no es aglomerado se pueden pintar y hacer muchas cosas obviamente no ahorita así se van a quedar a mí me gustaron mucho son muy parecidas a este color del espejo está muy bonito pues vamos a verlas estas son dos chiquitas así es como se miran está muy bonito el color me gustaron mucho este lado así y la segunda está de este lado son igualitas ambas esta y esta otra y esta es la tercera esta es más grande que esas otras dos mide más o menos 1.20 a lo que me dijo el muchacho y pues ya queda bastante bien para este espacio miren y ya podemos acomodar los sillones este allá como ustedes me habían dicho y pues esas mesitas como ven los tonos siento que sí se parecen bastante estos tonos miren ay me gustaron mucho como ven ustedes están bien bonitas y bien buenas no tienen ni un rayoncito ni nada de eso me voy a dormir así me quedé contenta ahorita las veo dejen vamos por el pastelito de brisa para cantarle a sus mañanitas se ven bonitas a ver a ver cuál quiere mira miren qué bonita pastelería muy bien que ha sido de princesas ven sienten vas a tocarlo que ha sido de princesas ya esta zona es mañanita que te andamos cuando he ido a mí hoy por tenia de tus santos se nos cantamos así de ropa lisa 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 No, 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 no. Ya me iba a subir y miren lo que el muchacho me regaló, me regaló este, me dijo no lo quieres y yo sí, échamelo, el de las mesitas, no sé, lo voy a tallar, sé que tenía una plantita y pongo una plantita también, está bonito, siempre me regalan cosas también cuando le compro un mueblecito de segunda mano a Gael, la muchacha me regaló unos cuadritos. Hola muchachas, ya venimos por el comedor, ahí atrás viene mi suegro, nos va a ayudar y traemos ahí a Gael, está bien dormido y ahorita las veo en la casa a ver qué tal se mira el comedor, yo ya lo miré, él no lo ha visto pero pues está bonito, a mí sí me gustó, tiene detalles pero sí está muy bonito. Ya vamos con el comedor, bueno no lo traemos aquí, lo trae mi suegro, viene aquí atrasito y pues ya vamos con el comedor. El muchacho me regaló unas funditas para las ciguitas, ayer me regaló una como macetita y hoy me regaló eso y yo, bueno está bien, me dijo que si lo quería, yo sí, échalo y pues ya también traemos las funditas, está bien porque trae sus detalles, el comedor es usado, lo vamos a arreglar y está bien porque dije, ay mira, le puedo copiar las fundas y ya yo hago otras porque no me gusta el tono o algo, pues ya las llevamos y también el comedor, ahorita las vemos en la casa porque ya vamos a tener el comedor muchachas, me emociona. Hola muchachas, buenos días, ahorita ya hice el desayuno, bueno esos los hizo mi esposo y yo, pues no me juzguen y salsita, es domingo, vamos a comer chilaquiles con frijolín, ya nada más estoy esperando a que se seque esto, ahorita me voy a poner a limpiar la mesa para ya estrenar el comedor nuevo, con mucho queso, nada más que se derrita un poquito más. Y ya está el comedor, ya lo estuvimos acomodando y sacando el otro, déjense los enseño, así es como se mira, lo voy a lavar, ahí anda mis esposo, saluda, saluda. Hola, miren, así es como quedó, trae detalles, ahorita se los enseño bien, miren aquí en esta parte, todo esto está como despintado, pero la madera sí está muy buena. Trae estos detalles muchachas, miren, lo que estábamos viendo, mi suegra me comentó, dice mira son iguales que tu sillón es el tono, trae estos detalles, miren. El muchacho tenía gatos, dice que tenía gatos y todo esto se los arañaron y yo pensaba tapizarlos, le dije a mi esposo, bueno los tapizamos, pero mi suegra me dio la idea de que se los cortemos con unas tijeritas. Y le voy a hacer caso, mejor lo vamos a cortar con tijeritas, todo así al ras, pero de igual voy a estar lavando las sillas porque si están sucias. Y como tenía gatos, si hay mucho pelito de gatos en las sillas, ayer mi suegro se sentó y dijo ando todo lleno de pelos de gato. Y lo voy a estar lavando, pero ya ese mañana, hoy es domingo muchachas, día de descanso, de relax y aparte quiero que me ponga mi esposo en los cortineros y mejor voy a aprovechar eso ya de lavarlo y eso, pues ya yo puedo el lunes. Miren, yo los pusiera muchachas, pero como tiene nieve seca de esta, pues a veces no se amacizan tanto los tornillos y me da miedo que vaya a estarle haciendo puros agujeros a la pared y vaya a quedar ahí bien feo, mejor que los ponga. ¿Cómo ven ustedes el comedor? A mí se me hizo muy bonito y luego ya trae su cristal, aquí le puso el muchacho como pegamento, también se lo voy a estar quitando. Ya el vidrio pues ya está bien porque si están caritos. Mi mamá tiene su comedor de vidrio y una vez mi hermana se lo quebró y preguntó y salía como en dos mil pesos, más o menos. Y luego estábamos pensando en una, las sillitas esas, dejarlas aquí o venderlas, si las vendemos con eso pagamos este comedor, o sea ya lo pagamos pero recuperamos y estamos pensando, todavía estamos en la plática, ¿verdad? Ah, ya las estuve ahorita, voy a almorzar, vente. ¡Brisa! Ya vente a comer, ya las estuve teñendo, perdón, teñendo, miren ya ven que se vean despintado, nada más que falta limpiarlas. Ayer estábamos aquí afuera con mis suegros, ya se fueron en la tardecita noche, aquí no la pasamos, comimos pizza y ahí platicando, pero sí estoy pensando en venderlas. Entonces, ¿cómo ven ustedes? Porque ahorita hay mucha tierra, todo esto está lleno de tierra, una porque andan trabajando acá atrás y nosotros acá arriba, hay mucha tierra y nada más se me van a estar haciendo feas, se van a maltratar. Y decía mi esposo, si las vendemos y ya mejor después compramos lo que queremos, unos silloncitos y una mesita, le haces lo que nosotros queríamos. Le digo, pues sí, también, ya viendo, a ver qué, pero si ya se ve mejor la casa, miren, ¡ay! ¡Hola! Ahora vamos a estar reacomodando, por así decirlo, la sala. Les puse una toma grande para que más o menos me estén ayudando, se los agradecería muchísimo porque les digo, yo no soy experta en decoración, no estudié, nunca he tenido un espacio así en toda mi vida, que yo diga, ¡ay! pues ya decoré esta casa, la otra, todo esto es nuevo para mí y me ayudarían muchísimo si me comentan qué opción se miraría mejor. Opción 1, como que no me convence mucho, ustedes vean. Ahí le puse mientras esas cosas, les digo, no tengo decoración, pero pues sí, estoy usando lo que tengo. Aquí tenía ya muy decorado con esa y ya lo he hecho para allá, pero ya después vamos a buscar cosas bonitas. Ya lo mero bueno ya está, miren, los muebles. Esta ya no se parece mucho al tono, pero de igual me gusta mucho la forma, es igual, esta es como la hijita. Esta me gustaría aquí y ya le pongo después aquí una macetita o algo, no sé dónde la usaría. Me gusta mucho y no quiero deshacerme de ella. Bueno, así quedaría la opción 1 y ahorita voy a mover los sillones a como ustedes me habían dicho la vez anterior, que este grande quedaría mejor aquí. Y como ahorita no tenemos televisión, pues no hay pendiente de qué hay, de qué lado se mira la televisión. Esta es la opción número 2. Miren, apenas caben estas mesitas ahí, quedó bien. O sea, ya se ve más amplio esto para poder pasar, ¿verdad? Bueno, ahí pusimos el sillóncito. Nos gustaría mucho tener aquí un barandalito, esperemos ya pronto, porque si hace falta tienen las paredes bien manchadas, miren, ahí se ve una línea de barandal de mugre. Opción número 3. ¿A ti cuál se te hace mejor? Como estaba la mesa ya. ¿Y el sillón? La 2. Sí. Es verdad, a mí también se me hizo mejor. La 2. La 2, la 2, ¿has visto la película de Che? La 2, la 2, que están eligiendo a la princesa. Ah. Escoge la 3. Escoge la 3, eh. Sí, nada, la 3. Es que esa película es mi favorita de películas animadas. A ver, dejen, volvemos a poner todo. Ustedes me comentan, 1, 2 o 3. Aquí les va a aparecer la imagen de cada una. Así es como quedaría. ¿Son los 2 estos? No, ese es uno. Y ahí, ya, ya, y tengo cerrado el otro. Para que me ayude. Y ya en la semana yo me pongo a coser las cortinas y las colocamos. Y también busco decoración que tenga ahí. Busco a ver qué traigo. Libros o cosillas así que me encuentre. Plantas. Estas ayudan mucho. Miren, se ven momentaciones. Pues gratis. Y ahí las tengo en el patio. Ahí vamos de una cosita a la vez. Primero los muebles. También hace algunos meses estuvimos comprando la tela. Después la máquina de coser. Ahora los cortineros. Y pues ya vamos a ver nuestros ventanales con sus cortinas. Para que quede bonito. Ahorita es tiempo de frío y entra el sol muy a gusto. No nos quejamos. Pero en el tiempo de calor pues sí ya va a ser un poquito más incómodo. Que entre el sol. Aunque creo, creo recordar que no entra el sol. Se mueve el sol en tiempo de verano. Y ya no entra todo el sol a la casa. Pero de igual queremos que se vea más bonita la casa ya. Un terminado mejor. Estos ventanales están bastante amplios. Por lo que no podemos utilizar un cortinero tradicional. Que vaya fijado a la pared. Sino que los vamos a estar colocando estos rieles en el techo. Posteriormente les voy a hacer un video bien a detalle. Porque ahorita estábamos batallando. Viendo cómo íbamos a estar haciendo la instalación. Ya que nunca hemos colocado este tipo de riel en nuestra casa. Estuve mirando varias imágenes. Y pues ya de ahí nos estuvimos dando una idea de cómo estar instalando este cortinero. Y pues se va a ver muy bonito. Este otro muchachas se los vamos a estar enseñando en un próximo video. No somos expertos y con este vamos a aprender. Y de lo que aprendamos se los vamos a enseñar para que ustedes también lo recreen. Ahí estuve haciendo algunas notas. En mi mente funcionan esas notas. Ahí estuve apuntando algunas cosas. Y estas son unas cositas que nos estuvieron sobrando. Pero quedó bastante bonito. Miren, nosotros le estuvimos dando 5 centímetros en esta partecita. Aquí se ve más por la pared. Pero le dimos 5 para la ondita de la cortina. Y pues así estuvo quedando muchachas. Y como ahorita traemos a nuestro ayudante. Bueno, creo que yo soy la ayudante. Vamos a estar forrando esta ventana que es la que da hacia el exterior de mi casa. Para que nos dé un poquito más de privacidad en el interior de la casa. Le echo jabón así. Y luego le ya. Esto está bien bueno. Es de... ¿Cómo se llama? De Shane. No. Esto está bien bueno. Es de... Está en Home. Y limpia bien padre las ventanas. Me echas. ¡Ah! Tráete... El que tenemos el jaladorcito. Para los espejos. Ahí está en el carro uno. No, el grande. El que está en el patio. El que usó para limpiar los ventanales. Estábamos pensando en agarrar un jalador chiquito. De una escalera, pero el otro... No se mete el agua. Quítale el de este y lo limpio. Ya lo saco. Ah, así. Dice que entre más mojado con agua, mejor. Así déjalo entonces. En el papelito decía que lo mojaras. Este es el papel. Y con este cúter nos vamos a estar ayudando. Así lo vamos a dejar mojado. Porque en las instrucciones decía que le echaras agua con jabón. En un atomizador. Dejemos ahorita un atomizador. Y ya con eso. Aquí también trae las instrucciones. Ya las mire. Otra vez. Y miren. Tiene un... Tiene doble pulio o qué? Sí. En una esquinita. Tiene doble. Sí trae. Una cosa. Miren aquí tengo el agua con jabón. Y este atomizador. Ya está despintado. Pero lo guardé. Lo iba a tirar otra vez. Pero dije no lo voy a guardar. Porque me va a hacer más que el cabello. Ignoren la mugre que gotea. Estaba en el patio. Estoy lleno de tierra. ¿Qué les parecen los micrófonos muchachas? Si se escuchan. Siento que no tengo que gritar tanto. Hablo normal. Y ahorita no. Ni te escuchamos. A ver. Tú la pones no. Porque yo estoy machapada. Así de arriba. Como la libreta. Pégale a esta esquina. Y ya le vamos. Todo. Todo. O no vas a la mitad. Ahí sí. Espérame. Ya. ¿Sí alcanzas? Jálale. Ahora sí. Póntale la espatulita. ¿La jalo? Sí. ¿La jalo? Escucho. Espérame. Ahora se está jalando mal. Es que no alcanzo tanto. Es que como que no pegas tan pronto. ¿Y eso? Jálale el ule para pegarla toda. Ahí va. Ya. Es que no alcanzaba. Jálale, jálale todo. Ahí está el examen de burbuja. Ahí. Jálale, jálale. Jálale, jálale. Ya ven por eso se necesitaban dos personas. Una sola no puede. Jálale, jálale. Y con la tarjetita. Jálale. De este lado, así es como se ve la diferencia. Miren. Se sigue mirando, pero ya de afuera se ve como un efecto espectáneo. Y de este lado, así es como se ve, miren. Ahí se ve el reflejo y acá no. Si va la diferencia, nada menos falta quitar las burbujas. Ahorita las vamos a estar quitando todas. Ya que terminemos. Miren, ahí nos vemos. Y acá no. Miren, ahí nos vemos. Ya estuvo quedando para el tiradero, lo estoy creando. También este, ¿cómo ven ustedes? Se ve bien, ¿verdad? O sea, no se nota que pusimos algo. Se ve como una ventana normal. Siento que sí. Ahí nos faltó poquito, miren, aquí arribita y aquí y este de aquí, pero pues está bien para hacer primerizos. Yo creo que quedó bastante bien. Ya nada más vamos a recoger esto. A ver, déjame pongo ahí y me grabas, a ver si me vean. Va a pegar bien y voy a poner la mano. A ver, vamos. A ver qué tal, a ver si nos vemos o a ver si no. Estoy pegándolo a la ventana. Estoy bailando. No, no, y yo sí lo veo. De acá a este lado sí se ve. Ahorita les voy a grabar otra toma. Se está despegando de una esquina. Pégale, pégale. Eso. Como tip, échenle mucha agua con Japón. ¿Ves? Y este hulecito, este plastiquito, traten de no ponerlo directo. Cuando le quiten el plástico, también el papel, échenle agua y jabón. De este lado sí se ve. Ay, me veo. Como la sombra donde pasa el trapo, miren, pero de este lado no me ve. No, quedó bien. Les digo, esas esquinitas son las que quedaron mal, pero de afuera quedó bastante bien. En lo que se seca, se les va a estar despegando. Tienen que estarlo checando. Una vez que se seque, ahora sí va a servir. De hecho, la otra vez que pegué el pedacito, pensé que no había funcionado porque se despegaba. Pero ya cuando se secó, ya estaba bien pegado. Me gustó. Y así pues ya paso. ¿Y quién toca? En mi cuenta. Obviamente en la noche, ya cuando prenda la luz, en la noche sí ya se va a ver todo. Pero en el día no. Y ahora lo que vamos a estar haciendo es darle aquí una limpiadita para volver a acomodar. Estas musitas también las voy a limpiar porque estaban llenas de tierra y ahorita nada más las acomodamos para ver cómo se iban a ver. Pero no las limpie. También de acá. En las esquinas, este cristal tiene como silicón, como que le pusieron silicón en las esquinas y se ve muy feo. Pero sinceramente no se mueve. Está bien pesado este cristal. No sé, yo no le voy a poner nada. Pero algo que quiero usar. Ay, sentí un déjà vu. Corté. Porque le digo a mi esposo, van a decir que qué rara. Sentí un déjà vu, muchachas. No sé si ustedes sientan de repente cosas así. Pero sentí que ya había dicho esto. Esperado. Pero bueno, tengo este que es removedor de uñas en gel. De hecho ahorita me quité, lo tenía amarillo y me quité la pintura. Pero este es muy bueno. Por ejemplo, los niños, la mesa blanca, esta que tengo ahí, me la llegaron a llenar de plumón. Y le puse de este y se me quitaba todo el plumón. Le voy a poner. Y ahorita le tallo. En las otras esquinas sí se le estuvo quitando. Miren, de aquí también trae estos detallitos. Está como despintado. Como que el cristal no se lo pusieron luego, luego o algo así. Porque cómo le van a tallar aquí los gatos. El muchacho vivía solo. Por eso, pues no fueron niños ni nada. Miren, de aquí está, talladito. Con una pintadita, un barniz del mismo tono y queda bien. Dejen que actúe y ahorita lo tallamos. Muchachas, yo estoy bien contenta con mi comedor. Yo sé que van a decir, nada más estás viendo los detalles que tiene. Aquí tiene y acá el otro. No son quejas, sino es que yo le voy a dar mucho amor. Lo voy a lavar y luego le voy a quitar todos los pelitos que trae. Y va a quedar bien bonito. Miren. Y así ya quedó bien padre. Y nos ahorramos bastante. Bueno, ahora sí. Dejen, continúo limpiándolo todo. Y le voy a decir a mi esposo que me ayude a levantar ese cristal. Ay, está bien pesado. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, ya va. ¡Gracias. 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 Bueno, dejen, primero le cambio el agua porque ya está medio verde. Ya trae, ¿cómo se llaman esos animalitos? Ay, ¿cómo se llaman? Renacuajos. Dejen, enjuagó el agua y ahorita lo ponemos ahí en la mesita. Ahora vamos a decorar este espacio. Y listo porque no tenemos mucha decoración. Nada más esto para que se vea como un poquito decorado. ¡Gracias. 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 Ahora sí ya bien cansada! ¡Ay, no! Ya, me voy a sentar ahí. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Gracias. ¡Gracias. miren, ay no, la casa muy bonita, pero la dueña que tal, toda oliendo a sobaco, toda sudada, desdeñada, ay no, pero la casa bien bonita, un paso a la vez, la casa o uno, bueno, al ratito ya me voy a meter a bañar, se ve bien bonito, me gustó mucho, ay no, que les puedo decir, siento tan bonito de ver la casa así, porque primero nos quedábamos a dormir en los colchones inflables, y pues allá estaba todo solo, se ve muy bonito, sí, siento tan bonito en mi corazón, porque le digo, mira, ya se va mirando la casa llena, ya no se mira como casa abandonada, y en la construcción peor, así todo solo, yo decía, ya vendí el mueblecito de ahí, ya se va a ver bien solo, pero se ve bonito, siento que me gustó, el comedor es más tradicional de lo que a mí me gusta, pero se ve bonito, sí me gusta, siento que se ve padre ya combinándolo con decoración, que sea más como moderno, cosillas así, pero sí se ve bonita, qué opinan ustedes del comedor, si hubieran comprado uno nuevo, o si hubieran aprovechado y cazado esa oferta de ese comedor de segunda mano, siento yo que fue una buena inversión, ya no nos endeudamos en sacar muebles al año, y pues así ya, miren, ya tenemos nuestro comedorcito, se ve bien bonito, pero bueno, como ustedes miran que mi esposo me ayuda bastante, en esta ocasión, hice un pedido de dosier perfume, siempre pido para mí, y sí le pido a él, pero unos dos, más o menos, así de, ay, menos, ahí estaba uno, pero en esta ocasión, hice el pedido nada más para él, son cuatro perfumes, como andaba trabajando, y fue en el tiempo que andaba ahí, dije a él, le voy a pedir unos perfumes a él, para que ande oliendo rico, y sea como un detallito de mi parte, porque aquí entre nos, pues siempre me ayuda, muchachas, me ayuda a todo, y siempre he sido así, como muy trabajador en la casa de mi mamá, también ahí, le ayudó a mi papá a poner el azulejo de toda la casa, del azulejo, no, sí, verdad, el piso, el piso de abajo, y luego también el baño se lo arregló a mis papás, le puso así su pisito, y todo, y siempre he sido muy trabajador, y le pedí estos perfumes, perfumes dosier, están inspirados en fragancias de lujo, el primero es de Louis Vuitton, es el lima chité, tiene un aroma a toronja y jengibre, a mí me pareció como herbal, está muy rico, huele muy padre, y me gustó bastante este perfume, al final les digo cuál fue mi favorito, el segundo perfume es uno de los muy populares, es el Dior Savage Eau de Toulatette, es muy popular, a mí se me hizo un aroma cítrico, pero muy versátil, para día, para noche, para calor, para frío, para cualquier temporada, es muy popular, este perfume me gustó bastante, el tercero es el de Aventus de Crip, este es bastante elegante, tiene un aroma como piña, manzana, es bastante fresquecito para el verano, este me gustó bastante, y el último, este es uno de mis favoritos, ya lo he pedido anteriormente, es unisex, es el Chantal 33, y huele literalmente a tierrita mojada, fresquecito, me encanta, si te gusta el aroma a tierra mojada, este te va a encantar. Y mi favorito, el día de hoy, siempre les pongo eso, para que más o menos se vayan guiando, por si quieren animarse a encargar, nada más son gustos personales, me gusta más como el aroma fresquecito, este es mi favorito. En la cajita de descripción, les dejo el enlace a los perfumes dossier, junto con mi código de descuento, cabe mencionar que las hacen en Francia, son fragancias que sí duran, a mí sí me duran en lo personal, y también a mi esposo, que somos los que los hemos probado, ay, a brisa, bueno, a brisa no le duran, en una semana se los sacaba, pero el aroma sí les dura. Pero bueno, muchachas, muchas gracias por acompañarme, en verdad, se los digo de corazón, se los prometo que estoy muy contenta, y siento que estoy platicando con ustedes, que les digo, cómo acomodo y todo, no soy mucho de tener amigas, o de andar de paseo, de antros, y con mis amigas, y todo eso, no, pues siempre estoy en la casa, pero al estar platicando con ustedes, me siento acompañada, muchísimas gracias, por ser parte de esta familia, de esta casa, se los agradezco mucho, y coméntenme una casita, si estuvieron llegando hasta el final, para darles corazoncito a su comentario, y también, si acomodo así los iones, o los regreso, sobre todo, que se acomodan estas mesitas, yo andaba muy emocionada, mis mesitas de centro, nunca he tenido unas mesitas de centro, son mis primeras mesitas de centro, y no sé qué se pone, se pone una lámpara, unas flores, unos libros, o qué, lo voy a estar mirando en Pinterest, y también leyendo sus comentarios, gracias por ver, y por llegar hasta aquí, y las quiero mucho, adiós, y suscríbete, si eres nueva, o nuevo, porque se viene un buen tutorial de cortinas, yo sé que van a quedar bonitas, ay, nos vamos de compras, a ver qué buscamos de decoración, o algo, para que se vea más bonita la casa, adiós, nos vemos en un siguiente video, las quiero mucho. ¡Gracias!